Aprendo en casa Bienvenidos estimados estudiantes, hoy estamos miércoles 15 de julio y vamos a desarrollar el área de personal social. La actividad de hoy se titula investigamos en diversas fuentes los orígenes de las manifestaciones culturales. En la actividad anterior has tenido la oportunidad de poder revisar diversas fuentes de información históricas tales como imágenes y textos. En ellos has podido encontrar información valiosa referente a las diversas danzas de nuestro país, específicamente la del festejo y el carnaval de canas. Luego de ello has podido elaborar tu línea de tiempo referente precisamente a las danzas de nuestro país. Tú elegiste una y construiste la línea de tiempo. Bien chicos, ¿qué es lo que vamos a aprender el día de hoy? Hoy vamos a escribir conclusiones referente a la danza que has elegido. Nuestros acuerdos tú ya los conoces, estar muy atentos a la explicación de este vídeo, tener mi espacio de trabajo debidamente ordenado y disfrutar de la actividad del día de hoy. Bien, en días anteriores has podido ver que el proceso de investigación consta de varios pasos. El primero de ellos es proponer la pregunta. ¿Te acuerdas que elaboraste una pregunta? El segundo paso fue intentar responder esa pregunta mediante hipótesis, o sea, posibles respuestas. El tercer paso, obtener información de diversas fuentes. En este caso tú lo hiciste de imágenes y de textos. Luego el cuarto paso fue comprender la historia. En este caso tú lo has podido hacer a través de la elaboración de una línea de tiempo. Sin embargo, esto no concluye allí. Hay un quinto paso, el cual se refiere a elaborar explicaciones, conclusiones en base a lo que has leído, indagado, investigado. Para ello te vas a valer de, como ya lo mencioné, de conclusiones, ¿sí? Donde vas a explicar características de la danza que has elegido. Recuerda que hemos visto dos de ellas, el festejo y el carnaval de canas. Asimismo vas a mencionar cómo era su vestimenta, ¿sí? Cómo era la música y la importancia que tiene para la cultura de nuestro país. Bien, luego de que has leído los textos y has elaborado la línea de tiempo, te invito a responder las siguientes preguntas. Sí, aquí tienes tú los textos que has leído en la actividad anterior y la línea de tiempo que construiste. Las preguntas, sí, están en esta tabla, yo te la presento. Esta tú la vas a elaborar al término del video en tu cuaderno en forma horizontal. Las preguntas son las siguientes, presta mucha atención. ¿Cuál es la danza tradicional que has elegido? Recuerda que mencionamos dos. Aquí vas a colocar tu respuesta. Además de ello vas a colocar, vas a responder por qué razón has escogido esa danza, ¿sí? Aquí el espacio está más pequeño por cuestiones de espacio, pero tú en tu cuaderno lo vas a hacer mucho más amplio, ¿sí? Pregunta número dos. ¿En qué año, sí, surgió esta danza? Vamos a suponer que elegiste el carnaval de canas, suponiendo. Tienes que colocar aquí en qué año surgió esta danza y también vas a colocar en qué época. Profesor, año y época son los mismos. No, hemos visto que son distintos. Época, recuerda que la historia la hemos dividido o se ha dividido en tres épocas, ¿sí? Recuérdalo. Entonces tú vas a mencionar aquí en qué año y en qué época, ¿sí? Pregunta número tres. ¿Por qué los antiguos peruanos practicaban esta danza? ¿Sí? Vas a responder aquí. Pregunta cuatro. ¿Qué cosas han cambiado respecto a la práctica de la danza? ¿Cómo era antes? ¿Cómo es ahora? Recordarás que en las lecturas, en los textos que has tenido oportunidad de leer, ¿sí? Menciona que estas danzas eran propias de nuestro país, o sea, ya existían en nuestro país. Sin embargo, recibieron influencia del exterior, ¿sí? Entonces aquí tú vas a responder cómo era antes de que llegaran por decir, ¿no? Los españoles. Aquí vas a responder. Pregunta número cinco. ¿Qué elementos de la cultura española se han incorporado en la danza que elegiste? Precisamente de lo que te mencionaba, de lo que te hablaba, ¿sí? Las danzas eran propias de nuestro país hasta que llegaron los españoles, ¿sí? Y le incorporaron, le agregaron, le añadieron algunos elementos a esta danza, ¿sí? No se eliminó, se cambió, o se fusionó, digámoslo así. Pregunta seis. ¿Cómo contribuye esta danza en nuestra diversidad cultural? Aquí tú vas a, de acuerdo a lo que tú opines, ¿sí? ¿Cómo crees tú que esta danza contribuye a nuestra cultura en nuestro país? ¿Sí? Mejora nuestra cultura, la mantiene sin ningún cambio, ¿sí? Vas a emitir aquí una opinión respecto de la danza que has elegido. Muy bien. Luego que has escrito en la tabla, luego que has respondido las preguntas, vas a, en tu cuaderno, escribir un texto, ¿sí? Tu texto va a tener como mínimo dos párrafos. El que desea puede escribir mucho más, pero mínimo, ojo, son dos párrafos. Profesor, ¿qué va a haber en ese texto? Muy bien, te explico. En este texto tú vas a escribir con tus propias palabras, ¿sí? El origen de la danza que tú has escogido. Profesor, yo escogí el festejo. Perfecto, vas a narrar, vas a contar con tus propias palabras el origen de esta danza. Además de ello, vas a mencionar algunas de sus características. También vas a mencionar los aportes de otras culturas, ¿sí? El festejo se practicaba aquí. Vinieron, digamos, ¿no? Los españoles, ¿qué aportó la cultura española a esta danza? Si tienes alguna duda, algún interrogante, te invito a revisar nuevamente los textos que hemos trabajado en las clases anteriores, ¿sí? Vas a también escribir en este texto qué cambios hubieron en estas danzas a partir de la llegada de otras culturas, ¿sí? No te olvides de usar año y época. Ya hemos visto que estos dos términos son distintos, son diferentes, ¿sí? Año se refiere a específicamente a un 1900, 1800, ¿no? Por ejemplo. En cambio de época se refiere a época republicana, época del virreinato, ¿sí? Revisa, te invito a revisar los textos que hemos trabajado en clases anteriores. Aquí te muestro las imágenes, ¿sí? De las dos danzas de las cuales hemos hablado, el festejo y el carnaval de canes. Muy bien, luego que has escrito texto de mínimo dos párrafos, te muestro esta tabla. Tú ya la conoces, ¿sí? Esta tabla se refiere a qué debo mejorar en mi explicación. Esta tabla es como una autoevaluación. Tú mismo te vas a evaluar, ¿sí? Te hago recordar que lo debes hacer con la mayor honestidad posible porque te va a ayudar a ir mejorando cada vez mucho, cada vez más. Dice la pregunta uno. Describí cómo se originó la danza y sus características. Si tú lo has hecho, marcas con una X en el recuadro del sí y si de repente no lo has podido realizar, marcas que no. Siguiente. En mi explicación, describí los cambios que identifiqué en la danza. De igual manera, marcas que sí o que no. Siguiente. En mi explicación, describí qué aportes de otras culturas tiene la danza que elegí. Siguiente. En mi explicación, describí y utilicé categorías temporales como año y época. Siguiente. En mi explicación, describí la importancia de la danza para nuestro país. Si has mencionado todas estas, estos criterios en tu texto, marcarás en sí. Y si por allí te ha faltado alguno otro, marcas que no. Te hago recordar que escribir es un proceso. Requiere de práctica. Si tú vas a escribir y no vas a corregir, simplemente te vas a quedar allí. Tienes que tratar de ir mejorando. Entonces, te invito a que mediante esta tabla, mediante este cuadro, tú puedas revisar en qué has fallado y qué puedes mejorar. Chicos, la actividad del día de hoy es la siguiente. En principio, vas a elaborar esta tabla y vas a responder estas seis preguntas. Tú lo vas a hacer en tu cuaderno, en forma horizontal, con suficiente espacio para tus respuestas. La actividad número dos consiste, ya lo hemos mencionado, en escribir un texto de mínimo dos párrafos. Puede ser tres párrafos, cuatro párrafos, dependiendo de cómo tú lo narres, lo cuentes. ¿Qué vas a escribir en estos párrafos? Vas a explicar lo siguiente. El origen de la danza que has escogido, festejo o carnaval de canas, sus características, sus aportes de otras culturas, sus cambios en su vestuario, en su música, etc. Y no te olvides de usar año y época. ¿De acuerdo? Te hago recordar que escribir es un proceso. ¿Sí? No te olvides. Y por último, en la actividad tres, te vas a evaluar tú mismo, siempre con honestidad. ¿Sí? Marcas que sí o marcas que no. Y si hay algo que corregir, lo vuelves a hacer en otra hoja, pero esta vez con las correcciones debidas. Bueno chicos, vamos llegando al final. Te quiero preguntar, ¿qué has aprendido el día de hoy? ¿De qué hemos hablado? Muy bien. ¿Cómo te has sentido con la actividad del día de hoy? Profesor, a mí me han dado muchas ganas de seguir investigando más acerca de las culturas, acerca de las danzas de nuestro país. ¿Qué parte fue la que has disfrutado más? Profesor, a mí me ha llamado mucho la atención el vestuario, ¿no? Del festejo, el vestuario colorido del carnaval de canas. Muy bien. Te invito a que compartas con tus familiares todo este aprendizaje nuevo que has logrado el día de hoy. ¿Sí? Y no olvides de enviar, como siempre, las fotos de tus avances. Muy bien chicos, felicitaciones a todos ustedes. Lo han hecho muy bien el día de hoy. Cuídense mucho y nos reencontramos el día de mañana para un nuevo día de actividades. Cuídense mucho y nos reencontramos el día de hoy.